¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La solución política y económica para Nicaragua. ¿Qué es lo que se espera para tratar de llegar a un acuerdo y a solventar, paliar esta crisis que enfrenta Nicaragua? Vamos a estar conversando de este tema con el doctor Edgar Parrales. Un poco también sobre las diferentes circunstancias y situaciones que se está viviendo en relación también a la opinión internacional, a los organismos de derechos humanos, a los diferentes parlamentos de algunos países, entre ellos la recién visita de los eurodiputados a Nicaragua. Pero, ¿qué se espera, verdad, con esa solución política? La verdad es un diálogo, según algunos sectores de la sociedad. Bienvenido a Acción 10 de la Mañana. Qué grato que nos acompañe, doctor Parrales. Sí, gracias. Bueno, mira, yo creo que la solución política, como primer punto de análisis, tiene dos momentos. Un momento al inmediato y otro momento a futuro, ¿verdad? En el momento inmediato, necesariamente, digamos, estamos estancados, estamos en un impase. Y mientras el gobierno no tome la decisión de buscar un entendimiento, vamos a seguir en esto. Ya ven que hacen la reforma tributaria y de seguridad social. Hoy escuché al diputado Edwin Castro diciendo, bueno, estamos solucionando lo económico porque no queremos que el pueblo se nos muera. Pero en el fondo, con estas medidas tributarias y de reforma social, lo que están haciendo es matándolo, acelerando la muerte del pueblo, ¿verdad? Por todo lo que se ha discutido, por todo lo que se ha hablado, porque definitivamente van a poner la economía más restringida, más sofocada y va a haber más consecuencias negativas. Ese no es el camino. El camino es el que ellos no quieren tomar, que es el camino de buscar la solución política. Mira, Nicaragua es un país que ya en 2024 vamos a cumplir 200 años de ser república, ¿verdad? Y desde la Constitución Federal de 1824, que fue la primera constitución que nos rigió a nosotros, porque después vi cuando Nicaragua, cuando la federación desapareció y ya empezamos a tener constituciones nacionales, en todas, en todas, se asume el sistema democrático representativo que viene tomado desde la Revolución Francesa, que fue un hito extraordinario en la historia mundial, y de la independencia norteamericana de 1776, ¿verdad? Entonces, todos nuestros gobiernos han venido funcionando en este esquema de democracia representativa. Soberanía popular, Estado de Derecho, independencia y autonomía de poderes, derechos humanos, etc. ¿Verdad? Ese ha sido el esquema. El problema es que no todos ni siempre han respetado el esquema. En las constituciones han estado establecido, pero en la práctica los gobernantes no la han cumplido. En esta misma historia hemos tenido una serie de gobernantes, dentro de todos, ¿verdad? Que por irrespetar la constitución han causado guerras civiles. ¿Por qué? Porque sin tener derecho constitucional a ello, han decidido, pretendido o realizado, este, digamos, vueltas a estar en el pueblo, es decir, las reelecciones, ¿verdad? Entre ellos tenemos el primero de todos, Fruto Chamorro, en 1854, después el general Tomás Martínez en 1857, después el doctor Roberto Sacasa en el 89, después del general José Santos Zelaya en el 93, y así sucesivamente, vino Somoza, Somoza padre, después Somoza hijo, después viene la revolución. Y la revolución, el que más ha tardado de todos, porque los Somoza tardaron 40 años entre tres. ¿Verdad? En cambio ahora tenemos a Daniel Ortega, 40 años él solo, porque él ha gobernado desde arriba, desde abajo, desde los lados y desde todo punto de vista. ¿Verdad? Y ha estado allí ejerciendo una influencia en la vida pública. Prácticamente, ¿qué hizo después? Después de su segundo periodo, que ya la constitución decía en un cápite, que el que haya estado dos periodos ya no puede volver a ser presidente. Y otro cápita que decía, el que está saliendo del ejercicio del poder, de presidencia, no puede ser en el parido sucesivo. Y él violó las dos disposiciones. ¿Cómo? Sacó un decreto, que no le correspondía porque era materia electoral, y diciendo que sí tenía derecho, por derecho humano, ¿verdad? De ser nuevamente presidente. La Corte Suprema de Justicia le dio el espaldarazo. Ya vimos cómo el mismo exmagistrado Solís, que fue el artífice intelectual de todo eso, le dijo, lo dijo públicamente, que ellos lo hicieron y creyeron que iba a ser solo una vez y cometieron el gran error. ¿Verdad? Ahora ya, estando en el poder que hizo el presidente Ortega, en el 2014, hizo una reforma de la Constitución, en la que estableció que las posibilidades de ser presidente son indefinidas. Es decir, ya recetándose la presidencia vitalicia. Y con todas estas circunstancias, tenemos reformas en diferentes puntos, tanto de la Constitución como la parte tributaria, el mismo Código Procesal Penal, en fin, un montón de reformas. Pero en cuanto a la Constitución y en cuanto a la crisis sociopolítica que enfrente nuestro país y cada una de las consecuencias, como han dicho, ¿verdad? Países internacionales que podría estar enfrentando Nicaragua. ¿Eso va dirigido a qué? ¿Y qué se puede esperar para esa situación? ¿O hay algún método, además del diálogo, verdad? Para iniciar un diálogo, para salir de esa crisis. Bueno, ellos están pretendiendo, digamos, mantenerse en el poder buscando el camino incorrecto. Y no quieren obviar prácticamente el verdadero camino. Porque en el fondo, en el fondo, ya no solamente están buscando la perpetuación de Daniel en el poder, sino la sucesión dinástica. Porque ya hay indicios de que están preparándole o queriéndole preparar el terreno a la esposa y después a los hijos. Eso es totalmente inaceptable en un sistema de democracia representativa. Pero eso está contemplado en la Constitución también. No, no está contemplado. Bueno, estaría contemplado ahora en cuanto a que pusieron que la posibilidad de ser candidato a la presidencia y presidente es ilimitada. Así es. Entonces, prácticamente, pero, digamos, si por ejercicios de maniobras políticas le preparan el terreno y a los principales partidos de oposición, los neutralizaron, prácticamente los anularon. Y es tan solo ellos, entonces, ellos van a ser los que van a estar siempre ganando. Bien, en esta última elección que hubo en el 2016, ¿verdad? El 80% de la población votante no fue a las elecciones. El 80% solamente votó un 20%. Y de ese 20%, ellos obtuvieron el 70%. Es decir, ganaron la presidencia con un mínimo de votos. ¿Ya? Por lo tanto, no era una votación que expresión de una voluntad popular masiva. Además, pues, de que habían cometido ese atropello de eliminar a los partidos políticos que le podían haber hecho oposición y luego todas las marañas que hicieron en el proceso electoral. Ahora, se habla bastante de un adelanto de elecciones. Siempre se preguntan algunos otros expertos quién serían los posibles candidatos de haber un adelanto de elecciones. ¿Será también que el presidente esté dispuesto a un adelanto de elecciones? Porque en todos los discursos e incluso en las entrevistas últimas que hemos estado teniendo acá en nuestro medio de comunicación no se habla, no se contempla siquiera un adelanto de elecciones. Se habla, sí que hay participación de muchos partidos e incluso se estaba hablando que para llegar a ese diálogo se está conversando a lo interno porque es un tema político y por ende, decía también el diputado Edwin Castro que recién lo tuvimos acá, se habla con los políticos, los que manejan de política. Pero ¿quiénes más deberían estar incluidos dentro de esas bases a lo interno o también a lo externo para llegar a ese consenso y por fin enviar o encaminar un diálogo? Mira, ese diálogo que menciona el diputado Castro y que es el que menciona el gobierno y que lo quieren reforzar precisamente con esta nueva ley de reconciliación no es un diálogo, es un monólogo. Es el gobierno hablando consigo mismo, ¿verdad? Con sus bases familiares de su gente partidaria, con sus organizaciones partidarias. Es ellos mismos haciendo el parapeto de que están dialogando pero están simplemente consigo mismos regodeándose en sí mismos para decir dialogamos. El verdadero diálogo es con los que se le oponen, con los que están en la acera de enfrente, con los que están reclamando, con todos los que han estado reprimiendo. O quizá ese diálogo es para ellos sacar unos puntos principales y llegar a ese diálogo nacional que se está esperando. No creo, no, no es ese el propósito. El propósito es engañar, el propósito es mentir a la opinión pública y mentir a la opinión internacional. Esa es la verdad. El verdadero diálogo es venir vos, que sos mi opuesto, sentemos, hablemos, a ver cómo rayamos el cuadro, a ver cómo verdaderamente le encontramos solución a Nicaragua. Ese es el verdadero diálogo. Y es el que le ha pedido las comisiones de derechos humanos internacionales. El que le han pedido los organismos internacionales, ONU, OEA, y ahora Europa se lo pide también. Y lo ha pedido el pueblo de Nicaragua. No quieren oír porque no quieren soltar el pueblo, quieren retener a la fuerza. Hay dos posiciones con cada uno de los informes y preliminares que han dado los diferentes organismos internacionales y nacionales. que no es cierto, que hay represión, que no es cierto, que hubo intentos de golpe de Estado. Se decían ellos, pero sin embargo eso lo contradice todos los informes de estos organismos. Entonces, ¿quién puede tener un equilibrio para tratar de llegar a un consenso y buscar ese, encaminarnos o buscar ese diálogo? Bueno, mira, hay una cosa cierta. Porque si estamos, no, yo lo dije, no, yo sí lo dije, no, yo no lo dije, no, yo sí lo acepto. Entonces, ¿qué se puede esperar? Ahorita estamos en la situación de un pueblo cautivo, prisionero. Prisionero de una minoría que prácticamente por apoyarse en el ejercicio y el dominio de las armas, tiene al pueblo cautivo. Esa es la verdad. Pudimos ver las manifestaciones masivas de casi un millón de personas cuando a partir del 18 de abril, ¿verdad? Empezaron a controlar eso, a bloquear todo eso. Y basta con que caminemos por las caídas de la ciudad y vemos los policías armados por todos lados. ¿Verdad? Una persona con una bandera se levanta y agita la bandera de Nicaragua, que es nuestro emblema, lo echan preso. Si dice Viva Nicaragua Libre, lo echan preso. Hace tres días, el lunes, echaron preso a una abarca, abogada, que estaba también agitando la bandera frente al Hospital Montespaña. Y lo más, digamos, dramático es que es hija de un sandinista de vieja data, Marvin Abarca Blen, que en el 1976 defendió en Consejo de Guerra, somos cistas, a dos sandinistas que estaban siendo enjuiciados. Uno de ellos, Iván Montenegro, del cual lleva el nombre El Mercado, y el otro, otro sandinista, Donald Gaitán. Y vemos hasta esas contradicciones, pues. Es decir, ¿qué delito es agitar una bandera? ¿Qué delito es decir Viva Nicaragua Libre? Si el pueblo no se puede expresar libremente, si el pueblo no se puede manifestar, si el pueblo no puede marchar, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está esa democracia que hemos señalado? Doctor, para hacer esa énfasis en esa solución política, dos cosas. Uno, ¿esto es una lucha de la oposición con sandinistas o es una lucha de las agrupaciones de oposición con la familia Ortega Murillo, como decían otros expertos? Y segundo, ¿qué se necesita para salir de esto? Bueno, es una lucha de todos los que queremos que la democracia representativa funcione verdaderamente, ¿verdad? Porque está puesta en la constitución y está puesta en la ley, pero en la práctica no funciona. O sea, se tiene como una mampara, como una pantalla y es lo que ha habido siempre en este ejercicio. Mira, para mí lo que se necesita es otra cosa, cultura cívica ética de la población. Obviamente que ahorita no es el momento porque eso tiene que empezar desde la más mínima edad en que empieza el ser humano a educarse y a formarse, empezarle a enseñar cultura cívica para que aprendamos a respetar las instituciones públicas, ¿verdad? Pero ahorita necesitamos eso, que esta gente entienda. No hay pueblo, en la historia no ha habido pueblo, que tomando la decisión de asumir su libertad haya sido dominado, inclusive por las armas. Nosotros estamos, el pueblo de Nicaragua, en una campaña pacífica por recuperar esa libertad, por recuperar esa vigencia de un verdadero Estado de Derecho. Y de ahí vienen los discursos que he escuchado de diferentes sectores, que si es pacífico, que si no es pacífico por la cantidad de personas fallecidas, que quien tenía la principal cantidad de armas o quien tenía ejercida fuerza. En ese sentido, al hacer un análisis, a la hora de abordar esos puntos en un diálogo nacional, ¿qué implicaría? Porque dentro de esa ley de reconciliación, algunos expertos dicen que eso es para que queden impunes algunas muertes. Sí, definitivamente. La ley de reconciliación prácticamente está haciendo caso omiso de todo lo que ha pasado. Como diciendo, borrón y contanueva, y empecemos, ¿verdad?, un propósito de reconciliación. Pero cuando hablan de reconciliación, no están hablando de reconciliación con quien tienen que reconciliarse, sino simplemente usando la palabra como un subterfugio. O sea, los dos sectores que han perdido también, familiar y esto, tendrían que sentarse y dialogar algo. Es lo que se ha dicho, se tiene que establecer una comisión de la verdad, ¿verdad? Gente imparcial, profesional, transparente, que venga, que se le permita hacer un análisis exhaustivo de todo lo que ha sucedido y que puedan establecer las responsabilidades de cada quien, ¿verdad? Y a la vez también las exoneraciones de quienes no han tenido nada de culpabilidad o responsabilidad en ningún acto. No han querido hacerlo. El GIEI y el MECENI eran organismos, órganos que estaban capacitados para hacer ese trabajo. ¿Qué hicieron? Los corrieron. Ellos mismos los habían imitado y los corrieron antes de que dieran su informe. Después dieron su informe para ver en Nicaragua y salió toda la podredumbre que hay, ¿verdad? Pero siempre necesitamos eso porque es un punto de partida para que en todo caso se ponga en manifiesto que muchísima, toda la gente que está siendo ahorita, digamos, enjuiciada, tiene que ser liberada. Ese es un prerequisito de un diálogo, ¿ya? Y la gente que ha cometido crímenes tenga que ser enjuiciada, ¿ya? Entonces vamos a ir entonces a un diálogo, pero pongamos los previos primero. Y luego, si del diálogo se decide que vamos a hacer un adelanto de elecciones, bueno, pero primero peinemos el Consejo Supremo Electoral. Hay que hacer una reestructuración ahí. Sí, definitivamente. Hay que limpiar el Consejo Supremo Electoral. Hay que hacer la nueva ley electoral. Hay que darle la legalización a los partidos políticos, a quienes se les ha quitado su personería, ¿ya? Hay que, este, también, digamos, permitir la presencia de observadores internacionales para que den fe, garantía de que el proceso electoral vaya a ser honesto, limpio, transparente. ¿Queremos democracia? Eso es democracia. Algo que satisface a todos. Algo que, de manera evidente, ponga, ante la opinión mundial e interna, ponga definitivamente la cosa en claro, ¿verdad? Eso es. Eso es por lo que toca al aspecto de la solución política, ¿verdad? Estamos... No sé si quieres que sigamos en este tema o entramos en lo económico. No, no, estamos... Es que si no hay una resolución política muy difícil, va a resolverse lo económico, decían unos expertos que tuvimos ayer. En este momento estoy recibiendo comunicación también que ya el Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Comunidad Europea, está reconociendo ya a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Ahí estamos viendo imágenes, ¿verdad? Donde se ha... Ya en otras ocasiones ellos habían hecho diferentes tipos de informes y se había, pues, llevado cada uno de ellos en la mirada de que sí se iba a reconocer y a desconocer al presidente Nicolás Maduro. En este momento, pues, si tenemos algún audio ahí para poner un poco de lo que se está viviendo, en este momento y lo que se está expresando. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y al alto representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Estamos viendo un poco. Nosotros vamos a darle más detalles en nuestras próximas ediciones, pero el doctor Parrales, aprovechando su visita, este mensaje también, ¿cómo puede impactar a Nicaragua en relación a la crisis que estamos? Fíjate que el caso de Venezuela tiene ciertos similares con el caso de Nicaragua en el momento actual. El señor Maduro, antes de las elecciones, bloqueó a la oposición. Echó preso a los líderes de los principales partidos y lo bloqueó a los partidos. ¿Quién fue a la elección? Él, él con su gente. Algo similar a esto, a lo que hubo en el 16, ¿verdad? Es decir, situaciones similares. Y esta estadía de Ortega en el poder es inconstitucional, es ilegítima desde el 2011, desde cuando hizo el asunto este de proponerse como tercer, en tercer periodo, violando la Constitución. Ese fue el verdadero golpe de Estado. Y estamos viviendo la secuencia y las consecuencias del golpe de Estado. De manera que podríamos estar siguiendo los pasos de Venezuela, como estamos ahorita. Podría ser. Podría ser. Si la comunidad internacional llega a ese conveniente. Aunque no puede haber comparativos, porque tal vez Venezuela puede aguantar a Nicaragua. Con sus diferencias, ¿verdad? Pero le pueden decir, lo desconocemos. Ok. ¿Y qué están obligados? Y le podrían también bloquear los pocos ingresos económicos que tienen, porque ya no le están quedando. Por eso andan buscando cómo obtener recursos a través de esta reforma tributaria y de seguridad social, que prácticamente, más bien, en vez de ser una solución, va a ser una ampliación del problema. Y en el punto de vista económico decía que no, que es más bien un apoyo. Un apoyo para las MIPIMES, un apoyo para que el pueblo no desfallezca. Un apoyo es ese ajuste, porque le han llamado ajuste a tributarios. Pero entonces, ¿qué se espera? Si no hay una solución política, ¿cómo va a haber una solución económica con estas reformas? No la puede haber. No la puede haber. Es la tesis a la inversa. Ayer el señor Leonardo Torres insistía en la solución económica y eso es falso. Tiene que haber la solución política primero, ¿verdad? Y como consecuencia, cuando el país entre en armonía, entre en Estado de Derecho, entre en verdadera, digamos, legitimidad, estas cosas vienen como consecuencia. Podría estar hablándose que, también impactando la economía del país, estuviesen en riesgo todo ese capital que inyectan organismos internacionales. Es que eso ya está en riesgo desde cuando el Congreso norteamericano aprueba la NICA Act, porque ellos tienen la capacidad de decirle a los organismos internacionales financieros paren los aportes a Nicaragua, los préstamos a Nicaragua. Y los que están en ejecución, deténganlos, ¿verdad? Y lo mismo puede hacer la Unión Europea, que es otro de los grandes beneficiadores de Nicaragua. Y por ende, si la OEA también toma la decisión de la suspensión de Nicaragua mediante la Carta Democrática, los países de América Latina también lo bloquean. Y no tenemos cómo subsistir, porque los países que tal vez están apoyando a Nicaragua no son los suficientes para apoyar. No, ¿quiénes? Por ejemplo, Cuba más bien anda de limosna. Venezuela ahorita le están bloqueando todos los recursos económicos. Bolivia no tiene con qué. Rusia le debe más a Estados Unidos de lo que puede dar. Y China igualmente. China está tratando de recuperar los miles de millones que invirtió Venezuela y que ahorita con lo que está pasando quiere ver cómo recuperar su dinero. No están en condiciones para eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esas observaciones muy importantes en cuanto a la solución política y económica de nuestro país. Siempre nosotros aportando a ese diálogo nacional para ya tratar de llegar a una solución pacífica y posible urgente en nuestro país.